colegas legisladores, las autoridades también que están en esta jornada de trabajo. Quiero iniciar mi intervención saludando a todos los ecuatorianos y ecuatorianas dentro y fuera del país y mandando un abrazo especial a aquellos compatriotas que se encuentran enfermos, a las familias que hoy se encuentran llorando la pérdida de un ser querido, a los padres y a las madres que en este momento se encuentran angustiados porque no saben cómo llevar un pedazo de pan a sus hogares. Ministro, según el estudio elaborado por la Cepal Coyuntura, escenarios y proyecciones hacia 2030 ante la presente crisis de la COVID-19, nos centramos a una crisis sanitaria y humanitaria en un contexto económico y adverso. A diferencia de la crisis financiera del 2008, esta es una crisis de personas, de salud y bienestar. La salida de la crisis entonces dependerá, de acuerdo a la Cepal, de la fortaleza económica de cada país. Por lo tanto, dadas las asimetrías entre los países desarrollados y en desarrollo, el papel de la ONU, del FMI y del Banco Mundial serán esenciales para garantizar el acceso al financiamiento, sostener el gasto social y mantener la actividad económica con medidas innovadoras. Y es precisamente, ministro, de que mi intervención será basada en esas ideas innovadoras, out of the box, como se dice en inglés, para paliar este tema. Hasta ahora lo que está en el debate público central son los aportes de los ciudadanos y de las empresas. Es decir, aportes que tendremos que dar los ciudadanos de a pie. No podemos cargar, sin embargo, todo el peso de la crisis a la clase trabajadora, a los funcionarios públicos, a los aportes de los privados. Creo que es fundamental entonces analizar a profundidad qué es lo que está pasando con este discurso y cuál va a ser el impacto que va a tener esto en toda la actividad económica. Hablamos de la reducción de salarios de funcionarios públicos. Como usted bien ha mencionado, las medidas que se tomen deben tratar de garantizar la calidad de vida de los ecuatorianos. Y ahí precisamente, ministro y autoridades, pensemos en cuál es el impacto que tiene la disminución de los salarios precisamente en las familias de esos trabajadores. ¿Pensamos acaso que esta reducción de salarios no va a tener un impacto, por ejemplo, en las pensiones alimenticias? ¿O pensamos que un trabajador que recibe ahora un porcentaje menor a su salario va a poder mantener estas pensiones alimenticias? Es decir, estas medidas generan una cadena de retrocesos, de regresiones. Por ejemplo, niños y niñas que probablemente vean la calidad de vida de sus vidas de sus hogares afectadas precisamente por esta disminución de salarios. Sin embargo, hablamos de disminuciones de salarios, pero todas las obligaciones se mantienen. El pago de la renta, el pago de la pensión de las escuelas, las obligaciones a las instituciones financieras, por supuesto que se van a mantener. Es decir, ministro, necesitamos entonces profundizar el debate a propuestas que vayan encaminadas a focalizar más estas soluciones para paliar la crisis que tenemos. Precisamente, creo que el debate va entonces, ¿quiénes deben contribuir? Si no son solamente los trabajadores, si no es la clase media, ¿a quién debemos pedirle contribución o generosidad? Probablemente los sectores progresistas y de izquierda, digamos, bueno, que contribuyen los que más tienen. Probablemente el sector conservador y de derecha dirá, todos menos del sector empresarial, porque alguien tendrá que generar en este país la productividad y el empleo. Sin embargo, creo que podemos plantear, ministros, autoridades y colegas, una tercera opción. Y podría ser, por ejemplo, que aquellos que se han beneficiado de la generosidad del Estado a través de incentivos puedan en este momento colaborar adicionalmente a la colaboración que todos los ciudadanos y ciudadanas tendremos que dar ante esta compleja situación económica. Y sí, hablamos precisamente de las remisiones tributarias que se han dado, no en este gobierno, pueblo ecuatoriano, desde los últimos 12 años, porque la primera remisión, recordaremos, fue en el año 2008, donde se perdonaron en intereses, multas y recargos, 153 millones de dólares. Luego otra en el 2015, que significaron 971 millones de dólares. Y la última, la del 2018, donde algunos sectores se beneficiaron en intereses, multas y recargos, como 1.268 millones de dólares. Entonces, ministro, yo pregunto, ¿por qué no pensar en una iniciativa donde las empresas que se beneficiaron en estas tres últimas remisiones por sobre los 100 mil dólares puedan hacer una contribución adicional a la contribución que probablemente se exija a todos los ciudadanos y ciudadanas? Solamente para darles un dato, colegas legisladores, en la remisión del 2018, dos grandes sectores se beneficiaron y representa el 65% del total de la remisión. Por ejemplo, el sector de explotación de minas y canteras se beneficiaron con 605 millones de dólares en remisiones de intereses, multas y recargos. La de transporte y almacenamiento, 230 millones. Es decir, solamente estos dos sectores se beneficiaron de un 65% del total de la remisión. Pregunto yo entonces, ¿por qué no exigirles a estos sectores una contribución adicional y de esa manera focalizar estas contribuciones que deben realizarse de manera innovadora y creativa como bien establece la CEPAL en su estudio? Aparte de eso, colegas legisladores, se ha hablado tanto de la corrupción en los sectores públicos, hablemos también de la corrupción en el sector privado, porque las empresas que eluden sus tributos, las empresas que defraudan al Estado, también son corruptos de manera en lo privado. Entonces, ministro y autoridades, ¿por qué no pensar entonces en un análisis de todo lo que se está recaudando? Existen grupos económicos que tienen importantes incentivos tributarios en una serie de actividades que realizan, porque los grandes grupos económicos no realizan una sola actividad económica. ¿Por qué no entonces hacer una mesa de trabajo con transparencia, con voluntad política, para revisar estas exenciones tributarias por dos temas? En primer lugar, garantizar que esas exenciones tributarias sean realmente reales y que no estén siendo motivo, más bien, para promover la ilusión tributaria de estos sectores. Y en segundo lugar, revisar esas exenciones tributarias, colegas legisladores de autoridades, porque nosotros, esta Asamblea, aprobó ciertas exenciones tributarias para el sector privado, con la esperanza y el compromiso de que esos sectores privados iban a generar empleo, plazas de trabajo. Yo pregunto, colegas legisladores, después de todo el esfuerzo que ha hecho el Estado en el ámbito fiscal para promover la productividad, esas empresas, ¿cuántas plazas de trabajo realmente crearon en los últimos años? No se diga ahora que tienen el texto ideal para no hacerlo. Cuando entonces tenemos la frase, la realidad superó la legalidad. Claro que la realidad superó la legalidad, colegas, cuando nosotros creamos incentivos para que se generen puestos de trabajo y esos puestos de trabajo no existen. Entonces, cuando hablemos sobre que la realidad superó la legalidad, no solamente la usemos cuando hablamos de los derechos laborales de los trabajadores, hablemos también de las empresas que se comprometieron a generar empleo y que esas exenciones tributarias de las que hoy gozan vayan de la mano de su compromiso real con mantener las plazas de trabajo y crear plazas de trabajo en el futuro, colegas legisladores. Quisiera entonces, presidente, hacer un planteamiento que podamos formar una mesa de trabajo interinstitucional donde la información tributaria se debata con transparencia y poder analizar estas exenciones tributarias para ir revisando el marco normativo y poder legislar de manera urgente para fortalecer los temas de la elección tributaria y también analizar esas exenciones tributarias de las que hoy gozan algunos sectores productivos y que han demostrado cero compromiso con la generación de empleo que hoy va a ser tan importante para el país. También quisiera realizar algunas preguntas que me han enviado mis colegas legisladores de la bancada, si me permite, presidente. Por ejemplo, el tema de las tasas de interés es un tema fundamental. ¿Qué va a pasar con las tasas de interés, ministro? Yo quisiera que vaya un ciudadano a hablar con su autoridad bancaria, con el banco, perdón, con el banquero, y le diga, señor banquero, sabe que la realidad superó la legalidad, entonces no le voy a poder pagar la tasa de interés que usted me exige porque es una tasa usurera. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué le vamos a decir a ese ciudadano? ¿Podrá usar esa frase tan bonita que se está usando ahora para pedir una disminución o un refinanciamiento de sus deudas con tasas más reales en medio de una crisis económica mundial? Presidente, yo creo que es hora de convocar al presidente de la Junta Monetaria y Financiera para que explique por qué no ha acogido las leyes que ha aprobado esta Asamblea Nacional para disminuir esas tasas de interés que no pueden mantenerse en los niveles actuales, presidente, dada la coyuntura. También los ciudadanos se hacen eco, por ejemplo, de qué está pasando, ministro, con los pagos de las clínicas en relación a la diálisis, 100 millones que supuestamente estaríamos adeudando a estas clínicas que en este momento pues ya no tienen recursos para esta atención médica a los ciudadanos. Ministro, nos gustaría, por favor, que explique qué está pasando con ese pago y por qué no se lo ha hecho de manera oportuna si es que esa noticia es real. Y concluir, presidente, colegas legisladores, autoridades y sobre todo a los ciudadanos y ciudadanas. Creo que es fundamental reconocer que esta Asamblea ha recuperado su institucionalidad, más allá de lo que intenten decir. Esta Asamblea está fiscalizando, está convocando autoridades, se habla de juicios políticos, que me parece bien, creo que todos podemos tener esas iniciativas. Ojalá lo hubiésemos tenido desde siempre, porque la fiscalización no comienza con este periodo legislativo. El compromiso con la fiscalización debió haberse dado desde siempre y ojalá esto nos sirva para en el futuro mantener ese esfuerzo de fiscalización. No puede ser posible que haya una campaña de desprestijo en contra de la Asamblea Nacional porque se quiera fiscalizar. Creo que es importante respetar la independencia de funciones. Y en el marco de este llamado a la unidad que ha hecho el presidente de la República, la misma debe reflejarse con hechos. Unidad nacional para sentarse y dialogar con todas las funciones del Estado y plantear soluciones acordadas con todos los representantes de las funciones del Estado. Unidad real para que la nueva propuesta económica pueda construirse con todos los sectores políticos, para tener ya un preacuerdo que nos permita garantizar un mejor tratamiento para este proyecto de ley. Un proyecto de ley que deberá tener aquellos elementos para la crisis económica que estamos enfrentando. Ojo con eso. Por favor, no podemos permitir que nos vuelva a pasar, que vengan temas que nada tienen que ver con aliviar la situación económica que vivimos para meter temas alternativos para beneficiar a ciertos sectores como el financiero. Creo que es fundamental entonces mantener estas líneas de trabajo. Y he llamado siempre, ministro, nosotros como bancada oficialista queremos apoyar. Pero es fundamental que ese apoyo se dé también de parte de ustedes. No podemos apoyar los sectores políticos si no tenemos un diálogo franco y real que nos permita encontrar soluciones colectivas a problemas colectivos. Gracias, presidente y colegas legisladores. Gracias. Gracias.